Buenas, que hace la tía otra vez molestando abuela, nunca en ese video tranquilo ¿Sabes como te dicen a vos tía? Albañil pobre Porque no tenes ni un metro ¿Sabes como te dicen a vos? Albañito de navidad Porque tenes las bolas de adorno Y vos que te reías y defendeme ¿Sabes como te dicen a vos? Borde de sartén Porque lo único que serví es para romper los huevos ¿Y a vos sabes como te dicen? Huevitos kinder Porque tenes mas grandes los huevos que el juguete